Todas las tardes nos acompaña una joven ucraniana a través de RTVE, y la serie de policías Servir y Proteger. Se trata de Karina Kolokolchikova, que interpreta a Hanna desde la quinta temporada, una ex-prostituta que fue explotada por Vlado Khan, Joan Negrié, y más tarde se ha convertido en trabajadora del centro cívico, y pareja y expareja de la policía Lidia Alonso, Thais Blume, uno de los romances más queridos por el público. A raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Karina ha querido mostrar desde las redes sociales todo su apoyo a su pueblo, y unirse al envío de ayuda humanitaria a los ucranianos huidos del país. La actriz y también periodista, hija de madre rusa y padre ucraniano, y que vive desde los 11 años en España, primero en Murcia, después en Madrid y Barcelona, ha alzado la voz por su pueblo, en contra de la guerra y tratando de explicar las raíces del conflicto. También ha contado experiencias de familiares suyos, y animado a sus compañeros de servir, y proteger a colaborar en la ayuda humanitaria, algo de lo que se ha hecho eco la actriz Luisa Martín, que interpreta a la comisaria Claudia Miralles. Este contenido es importado desde Instagram, puedes encontrar el mismo contenido en otro formato, o puedes encontrar más información en su web. Este contenido es importado desde Instagram, puedes encontrar el mismo contenido en otro formato, o puedes encontrar más información en su web. Las experiencias de los familiares de Hanna, de servir y proteger, en Ucrania, mi prima me cuenta que duermen vestidos por si suena bien. El niño duerme vestido también. Dice que hay un pasillo sin ventanas, que allí estarán a salvo. Mi abuela llora y dice que van a morir todos. Otras noches está bélica y muy graciosa, pidiendo un arma. Mi abuelo va al campo, dice que allí hay demasiados gatos que dependen de él, y que no quiere que los bichos se coman sus plantas. Se sienta delante de esa alfombra pegada a la pared y me mira y me sonríe. ¿Cómo lo decís allí, nieta? ¿No pasarán? Pues eso, ha escrito Karina en su Instagram. Además, ha aprovechado para agradecer las llamadas y mensajes de la gente, el pueblo español es tremendamente solidario, y muchas personas maravillosas a mi alrededor quieren ayudar de todas las maneras posibles. Y también se ha mostrado preocupada por agresiones a personas rusas en su pueblo, el pueblo ruso está en contra de la guerra. Siempre hemos sido hermanos. Los ucranianos tienen familia y amigos en Rusia y viceversa. Por último, lamento mucho que gente de otras razas, y nacionalidades se sientan ninguneados por las autoridades ucranianas, y queden los últimos para poder salir del país. Punto. Quiero pensar que hacen lo que pueden y que están desesperados. Pero, a pesar de eso, nadie merece ese trato. Recientemente, la actriz ucraniana ha compartido una simpática fotografía en la que se la ve de niña vestida con el traje regional ucraniano, y un poema del escritor ucraniano Tarashevchenko. Este contenido es importado por Instagram. Usted puede encontrar el mismo contenido en otro formato, o puede encontrar más información en su web. Gracias por ver el video.